Simplemente desde el 2018 ya estábamos destinados a esto. Esto hacía parte de un plan. ¡Ay! Los valores son como las bases sólidas de la relación, que es lo que nos une. Y yo hice una lista, lindulis, de el hombre que yo quería en mi vida, y lo escribí todo. Fui muy, muy como específica. Y después llegaste. Pensaba que yo era creída. Ah, no, creída sí, pero querida no. ¿Puedo decir? Oh, mi amor, ¿tú quieres? Silvito, más aguardiente. ¡Ah! Hola, amiga, ¿estás lista? Tenemos que hablar, sí, ya. Es nuestro momento. Te tengo un chisme. ¡Buenísimo! ¡Uf! Sí, 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 esto será terapia para el alma. Ok, te apilas. Y recuerda, no nos rendimos. ¡Uh! Buena, buena, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Me Rindo. Yo soy Silvia Araujo, tu host. Y este podcast es un podcast muy especial porque tengo un invitado. ¡Uf! ¡Uh-la-la! Esta persona la amo con locura. Y es... ¡Mi lindo! Lindo, hola, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy feliz de que me hayas invitado, Linduri. Qué raro, ¿verdad? Sí. Nunca habíamos estado así. No. Listo. Bueno, yo estoy muy feliz. Yo la invité porque quería hacer un podcast de pareja. Para mí ha sido un proceso muy lindo. Y siento que nuestra relación es algo que yo me siento muy orgullosa. No es perfecta. Tiene obviamente esas cosas normales de cualquier relación. Pero siento que hemos trabajado un montón. Y estamos todavía trabajándonos un montón. Para cada día que seamos una mejor pareja. No sé si quieres agregar algo. Muchas gracias. No, sí. Tienes toda la razón. O sea, obviamente, como todas las relaciones, hay como sus cositas. Pero yo creo que lo más importante es cómo saber sobrellevar esas situaciones. Y lograr lo que hemos construido hasta hoy. Así es. Listo. Entonces, vamos a empezar primero por nuestra historia. Empecemos por el principio. ¿Cómo nos conocimos? ¿Y qué fue eso que nos unió? Entonces, lindo, empiezas tú. No, empieza tú. ¿En serio? No, bueno, yo puedo empezar. No, empieza tú porque yo hablo mucho. Ya me han escuchado mucho a mí. Mejor que empieza tú. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Sí. Bueno, la historia se remonta a el concierto de Karol G. Yo creo que ahí puede haber como un inicio del cómo nos conocimos. Ponme fecha. Ponme fecha exacta. ¿Cuándo fue? Ay, ¿cuándo fue? 4 de diciembre de 2022. ¿Estoy correcto o no? Listo. Muy bien. Un aplauso. Concierto de Karol G. Un saludo para Karol G. Ah, no. Ah, claro. 2021. Claro. Menos uno. Pero estamos bien. Bueno, ese día yo creo que empezaron a pasar cosas que yo creo que la vida empezó como a unirnos, por decirlo así. Y cada uno iba como con su gente. Ella iba para un palco. Yo iba para otro. Palco es como diferente porque hay personas que no saben qué es. Sí, un palco es como una boleta. Como un VIP. Como donde tú tienes tu silla numerada. Pues por decirlo así. Y estás con X grupo de amigos, pues. Ella iba para uno. Yo iba para otro. El caso fue que donde yo estaba, no sé, como que era un palco como que eran puras parejas, por decirlo así. ¿Dónde tú estabas? Donde yo estaba. Era un palco que eran como puras parejas. Entonces, no sé, yo vi como unos amigos allá en un palco de la izquierda. Y yo dije, pues voy a ir allá un ratico a ver qué. Y estabas tú. Y yo iba a ir a otro palco también. Yo compramos la boleta a Cristi y yo, mi amiga Cristi, a último minuto. Y no conocíamos a nadie de ese palco. Y yo sabía que Dani Salazar, mi amiga, también iba a otro palco. Y yo le dije, amiga, voy a tu palco. Espérame. Entonces, yo llegué al palco donde estaba Dani Salazar. Y Lindo también llegó a ese palco. Porque ahí estaba un amigo de él. Y llegamos los dos al mismo palco. Llegamos ahí. Y bueno, ahí como que pasó la noche. Pero no pasó, pues, mucho. O sea, simplemente yo me quedé ahí, pues, porque como que no pegaba yo en él. Eso es mentira. Oigan. Yo decía, ¿quién es este stalker? Que sale en todos mis videos. Yo hacía una historia y él estaba. Salía en todas mis historias viendo. Y yo decía, ¡ah! Tengo pruebas, chicas. Tengo pruebas. Pero también era como que yo estaba ahí. ¿Sí me entiendes? Si yo me... Él estaba pendiente de la jugada. Él estaba ahí viendo Lindo. Di la verdad. No. Yo estaba ahí. Obviamente, sí, en mi mente sí. Y yo, ¡y qué mujer tan linda! Pero pues como que no hubo ahí como interacción. Pues como que yo dije, le voy a hablar. Bueno, mira, yo llegué antes a ese palco, él llegó después. Y yo sí pensé, oye, qué hombre tan... tan mal educado. Y saludó. O sea, uno llega a cualquier lugar y el que llega saluda. Y no me saludó. Y yo decía, ¡ay no! Ya me cae gordo. No, pero yo no saludé tampoco porque tú estás montada en una silla. Entonces como que estás incómoda la cosa. Entonces yo me quedé como ahí abajito. Incluso ese día hablé con Cristi. Y yo le... como que llegaba gente a pedirle fotos a Daniela Salazar, a Simón, a ti. Creo que también por ahí estaba Lindo. Entonces como que llegaban a pedirle fotos a todos. Y... Perdón por los sonidos. Aquí está Polo y nada presente. Obviamente no se pierden esta historia de amor. Exacto. Entonces como que llegaban a pedirles. Yo le decía a Cristi, yo a Cristi, a nosotros ¿por qué no nos piden fotos? O sea, obviamente como molestando nosotros estábamos ahí. El caso fue que ya pasó el... para no hacer la historia pues tampoco tan larga. Pasó el concierto de Karol Díaz. Sí, porque estamos hablando de un día. Esto es un día. Exacto. Pero ese día ¿cuál fue tu primera impresión? No, simplemente yo te vi ahí y yo sí dije que muy linda. Y obviamente pues no podía decir como no. Me parezca súper querida porque realmente pues no. A mí me dijo otra cosa. A mí me dijo que yo era como... que pensaba que yo era creída. Ah, no. Creída sí, pero querida no. Ay, no. Ajá. Bueno, entonces... Polo, inhala por favor. Ya. ¿Eso qué es? Quedan aquí y dicen que son celosos. Están aquí escuchando la historia y se ponen celosos ellos. Listo. Entonces, bueno, ya pasó el día de Karol Díaz. Y yo, al otro día a mí me mandan como dos personas, una prima entre ellas, como que salían tus historias. Es que estaba pendiente. Oigan, yo le digo que el hombre estaba pendiente y tenía los ojitos ahí y yo, ¿quién es ese? Sí. Ay, no. Entonces, como que salí... Entonces, yo obviamente me metí a tu perfil, te seguí, te seguí y te escribí. No va a decir nada, va a dejar que siga hablando y pues... No, di. No, no, sigue. No fue así. Sí, sí, sí. Te escribí. Y yo le dije, pasamos muy bueno. Obviamente, no pasamos... O sea, lo dije en plural, pero realmente no habíamos pasado porque ni siquiera habíamos hablado pues la noche anterior. Pero yo dije, no tengo nada que perder. Entonces, te envié el mensaje y a ti te entró. Ahora, lo más chistoso, que yo no entiendo, es que en el 2018, Felipe me mandó un mensaje a mí. Yo vendía suplementos en ese momento de una marca. Y él me dice, no, yo estoy interesada en este suplemento. Y yo le respondí, le decía Iron Man en el 2018. Sí, yo en ese momento estaba en Cartagena, estaba yendo el Iron Man. Y yo dije, ve, bacano, yo creo que los suplementos estaban en Cartagena. No, 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 en Bogotá. Ah, bueno. O lo sospeché porque tú eras de Cartagena, no se lo supuse. Pero mira, ya me tenía en la mira del 2018. Diga lo que diga. No. Es una realidad. Bueno, pues... Ay, de pronto me dejó de seguir porque alguien le dijo, no, déjala de seguir o algo. Pero mira. No, hombre. En la mira, no. Simplemente desde el 2018 ya estábamos destinados a esto, lindura. Ay, bueno, puede ser. Entonces, el mensaje a ella... Entonces, me entró, en vez de entrar a requests o solicitudes, me entró de una vez a los mensajes que me entran de mis amigos, por ejemplo. Entonces, claro. Obviamente, yo... O sea, a mí no me salía el mensaje de los suplementos. Eso te salió, fue a ti. Sí, ¿por qué no te salió? No entiendo. Eso está ahí. Ah, lo borró. No. Ay, escondiéndome. No, yo no me acuerdo. Linduí, yo no me acuerdo. A mí no me salió. Y fue que tú me dices y yo ya entendí. Yo, ah, con razón respondí. Igual respondí, salgo super X. Como sí, super y ya. Y eso fue en diciembre. Y así quedó la cosa. Ya como que... Y él me escribía muy de repente así... Como que ella ponía una historia y... Por ejemplo, una vez me acuerdo, puse una historia trotando con Polo y Nala. O caminando. Y yo le dije, yo... Ah, yo vivo por ahí. Claro, y yo pensé que en verdad era mi vecino. Entonces yo cuando trotaba yo decía, ¿será que vive en esta casa? No, no vive por aquí. Vive como a 10 minutos. Pues sí vive cerca, pero no por ahí. Entonces yo era, ¿será que es en la casa de ese niño? Yo intentando poner tema. Pero le era muy raro. Lindo, lo voy a decir, lo voy a... Sí. Pues, mi opinión. Porque él me escribía, pero nunca me decía como que no concretaba. O sea, como que, ¿ahora qué haces? Y yo, tal. Pero como que le faltaba el empujoncito. Siento yo. Entonces me escribió varios meses. Ya después llegamos a febrero. Esto hacía parte de un plan. ¡Ay! Yo creo que era muy tímido. Sí, eso es verdad. Yo era tímido y como que tampoco quería así como atosigar. Yo también de mi mente, la vocecita esa que uno tiene interna que le dice, le deben de estar escribiendo todos los manes, todo no sé qué. Y yo decía, le voy a dejar un mensaje random ahí como para que sepa cualquier cosa. Y volvía después y le escribía a otro. Hasta que un día... No, no. Antes de eso, un día me dices que llégate. Y yo, llégate. O sea, a mí me pasa por mí. O sea, llégate a un plan. Y yo, I'm so sorry. Yo, no, muchas gracias. Me dijo dos veces que me llegara un plan. Es, ah, no, yo estoy aquí en el poblado. Ah, no, yo también. Llégate. Normal. Yo estaba invitando a que saliera para que se... O insultaba a mi sentía. Así te distraía, lindurí. No. Pero bueno, el caso... Lindo pasa por mí. Ah, no. Sí, después ya llegó ese día que lo vamos a contar. Entonces ya después dije, ven, ya no más, vamos a salir. Le escribí, me acuerdo, eso era como un domingo. Fue febrero 27. Ajá. Lo tengo ahí súper... Yo creo que eso era un domingo. Yo estaba como acá arriba, que estaba en la casa de mis papás. Y le dije, bueno, vamos a salir. Y ahí como que fue un día donde hablamos un poquito más. La conversación fue más... Un poco más profunda. Exacto. Me dijo que tenía en ese momento 27. Yo en ese momento 29. Y yo... El baby. No estoy... O sea, este es un baby. Tiene que ser mi amigo. Entonces yo enseguida, friendzone, amiguito. Yo, ah, amiguito, buenísimo. Tú eres... Claro, porque yo decía, yo cómo voy a salir con un hombre menor que yo jamás. Jamás en la vida. Nunca digas nunca. Ajá. Y ahí empezamos a hablar. Yo le hice varias preguntas, él también a mí. Y ya al final me dijo, vamos a salir. Y yo le dije, no, pero yo no te conozco. Puede ser un asesino. Yo soy muy directa. Yo digo todo lo que pienso. Puede ser un asesino y la verdad, no sé, no te conozco. Entonces me dice, vamos a comer helado. Que es algo, pues, de día. Sí, yo le dije, vamos de día para que no desconfíes. Y un asesino, pues, por el día no creo que haga tanto daño. Exacto. Y la invité a comer un helado. Exacto. Él me recogió. Yo me montó al carro y yo dije, amiguito, o sea, él va a ser mi amigo. Yo no tengo muchas amigas ni amigos acá en Medellín. Yo, bueno, perfecto, puede ser mi amigo. ¿Por qué no? Amigo, país abacano. Chévere. Y me recogió y yo empiezo a hacerle preguntas. Porque uno, ¿qué hace cuando un hombre no habla? Ajá. A mí se me va por preguntar, ay, ¿cómo está? ¿Y dónde vive? Uno pregunta. De momento no... Sí, sí, sí. Yo hice muchas preguntas. Y me acuerdo que él me dice, él es muy... Ya hoy en día lo entiendo su personalidad. Él es muy burlón. Él es muy mamador de gallo. Es muy de... Como el chiste ahí. Exacto. Entonces me empieza a decir, ¿esto es una entrevista o qué? Y para mí fue... Yo dije, ah, perdón. Me sentí ofendida. Pero claro, yo quería hacer conversación. No, pero yo lo decía más porque parecía como una entrevista de trabajo. Como que, ay, ya sé cuánto, no sé qué. Y como preguntas como, ay, si tuvieras un grupo de trabajo como... O sea, yo me sentía como así. Claro, pero... ¿Para qué cargo es esta entrevista? Claro, pero yo no lo conozco a este hombre. Yo intentando como que... ¿Qué temas hay en común? ¿Qué podemos hablar? O sea, ¿le gusta qué? Bueno, entonces en el carro yo me pareció como un poco raro. No hablaba mucho y yo decía, no, este hombre, no entiendo. Y tenía los ojos muy rojos. Obviamente mi primera impresión es, el hombre hace sus cositas. Yo no me gusta eso, yo soy fit y yo no sé. Fuimos al lugar y me llevó a comer helado saludable, un helado de coco. Ajá, sigue contando. No, fuimos, comimos el helado, estuvimos ahí un rato. O sea, la primera vez, Carol G fue en diciembre, esto ya fue casi terminando febrero. Salimos, bacano. Ya después tú cumplías años. No, pero él me dejó en la casa y súper bien, nos despedimos. Yo sí le pregunté por qué tenían los ojos rojos, porque yo soy así. Y él, no, es que la verdad... Sí, como que a mí se me irritan, yo tengo unas alergias, me tengo que echar gotas, me debo aplicar unas inyecciones, ta, ta, ta. Y nos despedimos y yo dije, me cayó bien, o sea, hasta ahí como que muy bacano y muy todo. Pero mi amigo. Y yo el fin de semana siguiente, era mi cumpleaños, marzo 4, y yo viajé el jueves o viernes, el lindo día de jueves. Sí, en ese... No, eso no me acuerdo tanto, pero sí, viajaste a tu cumpleaños, pues. Entonces, claro, nos salimos, él sí me escribió full, incluso me dejó el vuelo, me acuerdo. El día, sí, el jueves creo que fue, me dejó el vuelo, hablábamos full. Y yo, amiguito, amiguito, amiguito. Y yo también te seguía las corrientes, te decía, amiguita. Llegué a Cartagena, él, mándame fotos borrachas, yo obviamente nunca mandé la foto, nunca estuve borracha. Entonces, bueno, ya después llegué de Cartagena. Sí. Y el viernes, de la semana más de arriba, fuimos a comer, me invitó a comer, y fue como el primer día que nos conectamos full. Sí. Que hablamos como tres horas, así, súper guapo. Sí, fuimos a comer y tomamos a sabino. Y hablamos así una cosa que decía, ay, pero es como interesante el baby. ¡Oh, my God! Y ahí como que conectamos súper bien, pero yo todavía era amiguito, amiguito, amiguito. Y ya después empezamos a salir más. Y un jueves, de la semana, o sea, no ese viernes, sino el jueves de la semana de arriba. Que íbamos a ir a comer. Ese hombre llega a la casa. Y yo lo veo por primera vez, porque yo de pronto, yo al principio no soy la primera que de pronto detallo el físico, sino yo trato de enamorarme de poder conectar con la persona. Y yo dije, ay, es que este hombre es bello. Y yo me quedé viendo. Y yo, ¡ah, no, es alto! ¡Ah! Y no, y como que ahí como que empecé a verlo y analizarlo más. Pero eso no fue lo que más me gustó, fue su personalidad. Eso antes va a aclarar aquí, pero si era bello hay que decirlo. Muchas gracias. Entonces, ya como que cada vez empezamos como que fluía. Estar con él era fácil, o sea, era algo rico. Y yo creo que antes de eso, para mí el amor era como difícil. Y esto fue como, me siento bien. O sea, como que no fluía, no, nadie aparentaba ser nadie que no era. Era simplemente estar juntos, o sea, era muy bonito. Y siempre, lindo ha sido muy detallista del día uno con sus detalles. Y bueno, y siguió así, amiguito, amiguito, hasta... ¿Hasta qué nos dimos el primer beso? No, pero ahí también éramos amiguitos. En ese momento amiguitos con beneficio, pues no sé. Bueno, pero yo creo que ya después nos dimos nuestro primer beso. ¿Puedo decir? Obvio, si tú quieres. Silvi tomó aguardiente al que es que... Es que yo le voy a decir algo, voy a aclarar algo aquí. Yo en ese momento de mi vida, yo en enero fui a un retiro de Yo Dispensa. Y yo llego a este retiro, yo tratando de encontrarme, de trabajarme. Fue un año donde yo estuve sola, trabajándome un montón. Y yo estaba como en la búsqueda de experimentar. Yo decía, no, quiero ser más adispada. Y eso que yo soy, la verdad, bastante quietecita en mi lugar. Entonces yo fui la que le dije, ah, no, ¿por qué no jugamos un juego? ¿Cuál? ¿Cuál era? Jugamos un juego. Bueno, eso está mal, pero... Sí, sí. No, y no me acuerdo cuál era, pero era algo como que shot o algo. No, el de Yo Nunca He. Ah, exacto. Y fui yo. No, verdad o reto. Y fui yo. Bueno, sí, verdad o reto. Y fui yo la que le dije, juguemos. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, esa era una época de mí, ya uno pasa por etapas. Estaba en esa exploración de, Silvi, vamos a ver, ponte más mala. Ya no sé. Listo. Y bueno, estábamos en mi apartamento. Tomamos ahí unos shots. Y el caso fue que ese día nos dimos nuestro primer beso. Ya. ¿Por qué te ríes? Me acuerdo un buen día. Pero ya no pasó más nada. Pidgey 13. ¿Para qué? Vamos a pensar. Sí, no, no, no. Ya, después de ese día como que yo dije, no, amiguito las pelas. Si él me sentó y me dijo, amiguito nada. O sea, no siento amiguito. Yo no voy a mirar, déjame decir amiguito, déjame ese apodo no va o yo tampoco voy ahí. Y ahí fue que llegó el linduri. El lindo y linda. No, nos sentamos, me acuerdo que un día fuimos a comer y después él me trajo y nos quedamos afuera en la sala, en el sofá hablando. Bueno, no, amiguito, entonces no, como nos decimos. Y los dos éramos penosos en decirnos amor, bebé, como que decíamos, ¿qué es eso? O sea, no, no me siento cómoda diciendo amor o bebé. Y el menos que yo. Entonces yo, bueno, ¿será que lindo? ¿Te gusta? Y ahí empiezan a ser lindo y linda. Exacto, empezamos ahí lindo, linda, ya después se transformó a linduri. Ya. Linduriti, ¿qué más? Sí, sí, sí. Y eso ya se fue lejos. Y se quedó así, entonces ya como que nos gustó ese nombre. ¿Qué más de nuestra historia linduris? No, yo creo que ya de ahí ya vino. Los conciertos para nosotros han sido como momentos importantes porque ya después llegó el 30 de abril el concierto de Maluma acá en Medellín. Y yo ese día te dije que fuéramos novios. Así es. Ese amigo que sí quería ser su novia dos meses después de que empezamos a salir. Sí. Y listo, esa es nuestra historia. Es como un poquito de la historia. El 30 de abril fuimos novios linduri. Bueno, ahora quiero que me cuentes un poquito en qué estabas en ese momento de tu vida cuando nos conocimos y yo cuento el mío. Yo creo que ya yo he contado un poquito del mío. Sí. Bueno, yo la verdad, o sea, estaba como viviendo la experiencia de vivir solo, de tener ahí pues como el apartamento ya como eso es algo muy impactante como en la vida. Como ay marica ya uno se manda y yo no lo veía tanto como que es la hora del desorden o llegó la hora de rumbear así, sino que lo veía más como como bacano que ya tengo mi espacio. Ya bacano como que llegue alguien a como que aporte. Yo estaba ya más como en ese como en ese mood y lo que tú le dices a la vida, al universo, eso es lo que llega. Y yo creo que también por yo tener eso en mi mente fue que llegase tú linduri. Yo en mi momento, yo estaba en ese momento de mi vida como yo, o sea, fe y duré un año sola y fue un año muy bacano de conocerme y de trabajar un montón. Y yo no estaba buscando ni una relación cuando esto pasó. Y lo más lindo que yo estaba era trabajándome enfocada en mí, en cambiar un poquito esos patrones que tenía ahí en mi inconsciente, que de pronto no me van a tener un amor sano y bonito. Y yo dije, esto tiene que cambiar porque no quiero crear lo mismo una y otra vez, quiero cambiar un poquito este patrón que tengo. Entonces empecé a trabajarme un montón ese año después de meditar, fue de estar sola y decir, me tengo que amar a mí primero para que saber o reconocer que merezco un amor bonito para que así me llegue. Entonces fue súper bonito ese proceso en mi vida después del retiro de Yo Dispensa. Y yo hice una lista, linduris, que yo creo que te conté esto, ¿verdad? Sí. Yo hice una lista antes de conocerte, del hombre que yo quería en mi vida, también me pregunté si yo era esa lista. Y lo escribí todo, fui muy detallista, muy como específica en la palabra. Y después llegaste tú. O sea, fue todo como, oye, ya no lo puedo creer, la magia de la vida, cuando tú estás en esa energía, en esa frecuencia, eso es lo que te llega a tu vida. Total. Pero tienes que saber qué quieres y tú también ser eso que tanto quieres que llegue a tu vida. Entonces, si tú quieres paz, pues empieza tú por ser paz. O sea, no sé, si me entiendes. Sí, total. Y yo estaba básicamente como igual. Yo ya quería a alguien como que estuviera en ese momento. Y yo también, o sea, yo decía, tiene que llegar alguien súper especial a mi vida. Entonces yo también intentaba como comportarme de esa manera para atraer eso. Yo puedo contar algo personal. A mí al principio me preocupó un poquito porque yo ahí investigando, uno investiga un poquito. No me digas que no, yo empiezo como a hacer un research de lindo quién es, con quién ha estado. Y no tuvo muchas novias, tuvo, o sea, pues sí salió, ah, tuvo sus cuénticos tampoco, que ni un santo, que ni un santo. Pero digamos que tuvo de pronto una novia oficial antes que yo. Exacto. Y yo, mis, no, lleva cuatro años sin nadie. Y decía, qué raro. Ay, no, este man debe ser malo. Malo, malo, malo. También eso sí me dio como un poquito de, ¿será que él no quiere relaciones? Quiere vacilar y ya, no sé. Cuéntame un poquito por qué tuviste tanto tiempo solo, Linduris. Pues nunca tuvo solo, solo, porque pues. No, yo llevaba como cuatro, cinco años donde, donde, pues no, no había tenido novia. Los últimos fines de semana, también dos años para acá, año y medio, dos años, no sé. Yo también los había enfocado un montón a la fundación. Entonces, como que yo el sábado me acostaba súper temprano porque yo madrugaba el domingo sí o sí a la fundación. Aquí, para hacer un paréntesis, Linduris tiene una fundación muy bacana que se llama Díaz para Contar. Ajá, sí. Y él lo empezó hace cuánto, Linduris? ¿Cómo hace? ¿Cinco años? Como cuatro. Cuatro años, sí. Entonces, yo, yo estaba como en ese momento de mi vida como de, sí, como yo voy a ir, me levanto el domingo, seis de la mañana, hoy camino, hablo con la gente. O sea, yo estaba, yo tampoco estaba como que, uy, el sábado es la fiesta allí. No, simplemente yo estaba como en eso más de la fundación y eso. No digo pues que pronto el viernes no salía, o sea, no estoy diciendo eso, pero sí estaba más como en ese tema de la fundación, pues que ya llevaba tiempo. Entonces, sí, ese era como mi momento. Listo. Bueno, ahora hablemos un poquito de las herramientas y cosas que no han ayudado a construir una relación sólida. Ok. Pues estar seguro de uno mismo, amar de uno mismo, también para así pues poder ya abrir el corazón y poder pues como compartir ese amor con alguien más. Sí, yo creo que algo muy lindo que me ha gustado mucho de nuestras relaciones es que hemos trabajado de esas heridas y estamos tratando de no, porque cada uno, si yo no trabajo mis heridas, yo llego aquí con mil rota, por así decir. Felipe también y buscándole la culpa al otro en vez de trabajarse a uno mismo. Entonces, no, yo quiero que el otro cambie, que el otro cambie, que el otro cambie, en vez de decir yo cómo puedo mejorar. Entonces ha sido muy bonito este proceso que yo estoy trabajando mis heridas, tú también las tuyas, para ver cómo podemos juntos ser mucho mejor y acompañarnos. Y que ninguno va a salvar al otro si no es, estamos aquí para ser compañeros de vida. Te ha sido eso muy bonito. Te siento que al principio cuando empezamos este proceso, Linda, no sé si te acuerdas como que estamos los dos trabajándonos tanto, me acuerdo, escuchando podcast. Sé que, Lindo, lee un montón sobre crecimiento personal. Yo meditando también, tú también empezaste a meditar un montón. Los dos éramos como, veíamos las heridas, ¡ah! La herida de la traición, ¡ah! La herida de tal, cada día era como que nosotros, éramos como jugando literal porque estábamos llenos de información. Exacto. Entonces fue, ha sido un proceso muy bonito eso que yo nunca pensé, y esto obviamente sí hay, pero no pensé que los hombres se trabajaban. O sea, era muy difícil, de pronto en mi círculo, o en lo que yo he vivido, que a veces pueden ser muy machistas, es como que no, yo soy así, el ego. Este fue muy lindo, lindo, eso te lo confieso, que algo que me enamoró fue encontrarme a un hombre que quiere trabajar, que escucha y que no todo el día está a la defensiva así como que listo para atacarse. Y uno le dice algo, algo constructivo, algo que, ey, esto me molestó, no es como que, ay, ¿qué tú eres esto? No, es, te escucho, yo te escucho. Entonces eso me ha fascinado y fue como algo que me, ¡ah! Hombre, así sí existe. O sea, qué lindo eso de poder trabajarse y que cada uno coja todo lo que tiene, todo ese baggage, por así decir, esa basura, que uno carga de mucho tiempo y cosas que no han sanado, que cada uno se esté como haciéndose responsable de trabajarse. Total, ¿no? Yo creo que eso es muy importante como uno asumir esas heridas que tiene, traición, humillación. Ahí podemos recomendar un libro. ¿Cuál? ¿Cuál vas a recomendar? Las cinco heridas. Entonces ese libro, como que ahí vas a identificar cuál es la tuya o, por ejemplo, pues uno puede tener un poquito como de cada uno. Sí, uno tiene un poquito de cada uno, pero de pronto una más que otra. Por ejemplo, para mí la traición. Entonces yo siempre era como que los hombres son malos que ellos son. Entonces yo algo me hacía, eso es la traición. Sí, exacto. Y para cada uno tiene una diferente. Cuando tú sabes cuál es tu herida, es mucho más fácil cuando la identificas de, bueno, voy a hacer esto para trabajar y sanar esa herida. Exacto. Y yo creo que es un proceso. Eso no es de la noche como que me lo leí ya mañana. No, es como que tú vayas lo más profundo de ti y empieces como a sanar, a hablarte bien, a hablarte bonito, como no a darte latigas. Yo creo que la persona que se da más duro es uno mismo. O sea, pero por qué? No, es simplemente como como tenerte más, más paciencia y empezar con ese proceso. No, y es muy lindo cuando uno está bien con uno mismo, cuando uno se trabaja, ya no busca al otro. Todo el día es que él me hizo esto porque tú eres responsable de tu vida, tú eres co-creadora y uno dice yo por qué estoy co-creando esto, por qué me está pasando esto. Cuando tú eres responsable de tu vida, ya no es la culpa del otro, sino es yo asumo mi responsabilidad aquí. Entonces lo más bonito no es de buscar al culpable de él me hizo esto, sino es yo por qué acepto esto, yo por qué uno se da a su lugar. Entonces es muy bonito eso. Por otro lado, para mí, yo desde que empecé la relación, algo que me gustó, que de pronto no fui tan clara o tan honesta antes en mi vida, fue entrar a la relación y yo le dije, mira, yo quiero esto y esto y esto y quiero esto en mi vida, no quiero esto en mi vida. Yo le dije todo. Yo fui demasiado clara con las cosas que sí estaba de acuerdo con lo que no estaba de acuerdo. Y siento que fue muy chévere porque uno a veces cuando empieza una relación le da miedo decir las cosas. Ay no, qué tal que piense esto, qué tal. Si lo piensa, mejor que se vaya. Pero si sí es para mí, qué chévere que empecemos los dos ya como que con una claridad y una honestidad muy, muy... Total. Muy total. Listo. No, oye, eso te digo que eso también ha sido algo que hemos tenido que trabajar, que ha sido la comunicación, la comunicación. Yo creo que para mí, yo soy el otro extremo, yo me comunico demasiado. Exacto. A veces hay cosas que digo, no tienes que decir todo lo que piensas. Entonces a mí, para mí es bajarle un poquito a decir las cosas mejor o de pronto... Sí, como que no todo tienes que decirlo, Silvi. Sí, obviamente cosas que a uno le molestan, los límites de uno siempre, pero yo tengo que bajarle y él tiene que subirle un poquito. A mí me tocó comunicarme mucho más, o sea, empezar a... Pucha, no me puedo caer con eso, tengo que ir a decirlo. Y cómo lo digo y yo creo que eso fue lo más bacano y fue empezar a pensar en... Bueno, cómo lo voy a decir, que el ego, bajar un poquito el ego, como para qué... O sea, es empezar como a calcular, obviamente eso ya después se vuelve súper, pero yo creo que la comunicación fue fundamental. Claro. Y fue algo que al principio discutíamos mucho porque yo como me expresaba tanto, yo decía, este hombre no me dice nada. Como que yo necesito que me diga qué siente, qué todo. Y yo soy muy expresiva y él es más calladito. Entonces yo decía, Dios mío, me estoy muriendo. Porque cada uno, esto va con la tercera herramienta, por así decirlo, cosa que pronto siento que nos ha funcionado un montón, es aceptarnos. Que es un proceso que a veces sí como que... Pero después de repente cuando todo fluye es cuando nos aceptamos de verdad. Total. Y es mi personalidad y la de él, somos muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes en el sentido de que yo soy... Corre para aquí, corre para acá, yo me expreso, yo soy dramática, yo te lloro un segundo, él es como... Esta vieja está loca. No, yo creo que eso, sí, tú eres un poquito más emocional. Súper. Él es mucho más racional. O sea, él se queda pensando y se demora. Y yo, ajá, dime, dime, háblame. Y él... Y lo piensa y lo piensa. Exacto. Entonces ha sido un proceso también de aceptarnos de no cambiar al otro. Si no es, bueno, él es así, yo soy así. Y si a mí me molesta, ya tiene algo que ver en mí. Y la pareja también es una invitación para uno ver esas heridas que uno tiene. O una invitación de, bueno, él es más así, yo soy demasiado estresado, de pronto todo el día estoy haciendo mil cosas, él me invita como que, hey, cálmate. Y es, tú ver esas diferencias no es como algo malo, sino como una invitación a que tú puedes también bajarle un poquito. Sí. Es muy lindo porque somos espejos. Al final es... Total, y viceversa. Exacto. Yo también, yo soy una persona como más pasiva, hablo más despacio, pienso un poquito más y tú has sido como eso que salta ya, o sea, empieza, arranca, vamos con toda, no me rindo. Yo creo que ya tenemos, yo ya tengo también como un poquito de eso porque si lo que tú dices es verdad, o sea, como que uno en las relaciones, las relaciones funcionan mucho para evolucionar porque tú ves en qué puedes mejorar, en qué estás fallando, en todo eso. Entonces yo creo que en eso nos hemos como complementado un montón. Sí, y entender que porque yo sea así no quiere decir que eso es lo que está bien, es mi verdad y está bien para mí, pero no para todo el mundo. Y ha sido muy lindo trabajarnos a ese punto que yo digo, bueno, pues yo soy así, pero él no tiene por qué ser como yo porque eso no es mejor ni peor. Entonces qué rico que el otro también sea, no sea igual a ti, pero que te invite de pronto a bajarle y que te inspire a ser cada día mejor, lindo, que yo creo que tú me inspiras a mí. Y tú a mí también. Me lo voy a poner a llorar, me lo voy a poner a llorar porque ya, mira, lindo, lindo. Linda, emocional. Pero sí, ha sido muy lindo. Viste, ya yo. Ha sido muy lindo como cada uno, o sea, nos inspiramos a ser mejor y eso me gusta mucho. Ahora, algo que me parece importante, escuchamos mucho esta frase de que los opuestos se atraen. ¿Piensa que es verdad o mentira? Yo creo que eso tiene como su verdad, pero no estoy como tampoco tan convencido, o sea. Para mí, no, es que yo ya le habla tú. No habla. Es que no me aguanté. Pero para ti, ¿qué? Yo creo que para mí, o sea, uno puede ser diferente en personalidad. Uno puede ser extrovertido, uno puede ser un poquito más burlón, lo que quieras. Sí. Pero los valores y lo que quieras de la vida y donde van a caminar tienen que ser muy parecidos. Exacto. Entonces, esos valores no son negociables. Y siento que a pesar de que somos tan diferentes, o sea, en muchas cosas, en otras somos tan parecidos como queremos el fin de semana. Nosotros, ¿qué queremos? Estar junticos. Acostados. Así, algo está viendo serie. No queremos rumbear en este momento de nuestra vida. Porque imagínate si yo estoy con él, él quiere tomar todo el día, yo quiero todo el día entrenar, como que no. Van a haber ahí muchas peleas porque estamos en dos cosas distintas. Entonces, alineados siento que es súper importante. Sí, no, yo creo que eso está claro. O sea, y yo creo que, bueno, yo no he sido pues la persona más, pero hay muchas cosas que nos unen. O sea, por ejemplo, el ejercicio es algo que nos une. Yo soy un poquito más de trotar. Yo hacía Ironman, he hecho maratones, he hecho... Pero él hace pesas súper guau. Ajá, exacto. Entonces, yo que ya contigo me volví un poquito más, hago pesas, pero sigo trotando y yo creo que es un momento muy bacano porque a los dos nos gusta pues como el deporte, la comida también pues como que siento que comemos muy, muy, muy parecido. Yo me descacho más, lo tengo que aceptar. Pero él, bueno, sí, pero él es muy juicioso, lindores. Pero me como más ahí, no sé, pues tú que le laí, que tú te aguantas. Yo, si ustedes quieren la persona más teza para saber de porciones y cosas, la tienen acá. O sea, ella dice, ahí hay aproximadamente no sé qué. No, yo dejo esto. Yo dejo, no, pasa para acá, no, como vamos a dejar comida. Pero yo creo que sí, como que hay muchas cosas como que nos unen los valores. Yo creo que nos nos unen mucho esas ganas como de construir con propósito que tú tienes, que me has inspirado un montón. Como que ese no me rindo, yo ya lo tengo acá. Y yo hay un día que digo, ay no, pa' qué? No, no me rindo. Voy con toda. Entonces yo creo que yo creo que hay ciertos valores como que 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 si son como las bases sólidas de la relación, que es lo que nos une. No sé tú, ¿qué opinas? Sí, o sea, por más diferente que pueda ser, hay que tener el mismo norte donde quieren ir. Por ejemplo, queremos tener hijos, queremos casarnos, queremos esto, queremos los otros. Estamos alineados con lo que queremos de nuestra vida. Siento que son temas que a veces nos cuesta tocar porque, ay no, qué va a pensar. Pero qué importa, al final tienes que tú poner esos límites y ser muy abierta con lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Porque al final va a ser un compañero que te va a acompañar en miles de comidas. O sea, van a ser muchos viajes, planes juntos y yo siento que hay que escoger bien. O sea, lo digo que eso es algo que la familia, nacemos en la familia, pero la pareja uno la escoge. Y tienes eso de decir, esto me lo merezco. O sea, al final piensa esto, yo qué merezco, yo qué quiero en mi vida. Si tú lo tienes muy claro, eso es lo que vas a traer a tu vida. Y se lo digo porque yo siento que eso me pasó a mí. Yo escribí eso que tanto quería, me trabajé un montón y cambió un montón mi relación. Entonces, ese es mi mensaje como, créete tanto y... Y ahí llega la magia. Exacto, tú puedes construir algo bonito si tú lo quieres. Eso es muy mágico. O sea, uno lo piensa tanto que eso llega como por arte de magia. O sea, eso sí es de ahí. Así es. Bueno, ahora otro tema es los conflictos. Obviamente, Linda y yo hemos discutido, hemos tenido nuestras discusiones, peleas, etc. No una relación perfecta, pero lo que más me gusta, en mi opinión, lindo, tú ya me das tu opinión, es cómo resolvemos las peleas. Y eso es algo que yo creo que él me ha ayudado un montón, porque yo soy un poquito más explosiva. A mí cuando algo me da rabia es como que Hulk se mete en el cuerpo y me transformo. Y es como no ver las peleas como somos aquí enemigos en contra de esto, sino que somos un equipo y vamos a solucionarlo juntos. No es buscar quién es el culpable de esto, sino cómo vamos a solucionar esto juntos, porque al final somos un equipo. Somos los dos contra el problema. Exacto. Entonces, eso me ha gustado mucho, que te lo agradezco, porque me has enseñado un montón a no engancharme en la razón, o es que tú me hiciste eso, sino es cómo vamos a solucionar este problema juntos. Entonces, para mí eso es algo que cambia todo. Cómo tú, cuando llega un problema a tu vida, cómo lo, lo, cómo se dice, lo maneja, lo... Sí, y yo creo que para eso también hay como tipsitos. Listo, hágale, cuéntamelo todo. Yo estoy sudando aquí, entre las luces, las lágrimas, que ya, bueno. También cómo, por ejemplo, en el momento de euforia, si se puede llamar así, de la pelea, no es un momento para dar indicaciones o para... Ay, cómo he aprendido. Así es como para dar... Es un momento más como para respirar, para escuchar, y ya cuando el ambiente esté un poquito más calmado, ahí sí es un momento como para decir, ven, esto no me gustó, esto sí me gustó, vamos a hablar eso. Y yo creo que eso ha sido uno de los... de lo que más nos ha servido a nosotros. Sí, porque al principio los dos somos muy profesores, siento yo, ¿no? Sí, tenemos eso. Como que entonces identificamos las heridas y nos estamos pendientes de este crecimiento personal. Entonces, al principio, si estábamos como rabiosos, señalamos en el momento y tratamos de de pronto decir no, no. Como ser un poquito el psicólogo de la habitación, por así decir. Y claro, cuando uno está tan rabioso, eso te da más rabia aún. Es como que yo solamente quiero que me escuches. O sea, entonces, eso ha sido muy chévere, dejar esa parte donde sí nos trabajamos y todo, pero pues también cambiamos un poquito el rol de aquí estoy, yo te escucho y no es momento. Hay momentos para todo y hay que saber cuándo decir las cosas. Y eso es súper importante. Otro que también es... No que ninguno de los dos, que a mí me costó un poquito más, se quede callado. O sea, que tú estés alegando, alegando, o como dejar alegándote sola, ¿no? O sea, tú estás alegando, pero tú también quieres como una respuesta. Claro. Entonces, que ninguno de los dos se ponga en el celular o se ponga a hacer otras cosas y empiece como a ignorar, por decirlo así, sino que... Porque ahí estás diciendo, el problema es tuyo y no estoy contigo, no. El problema es de los dos, vamos a escucharlo, vamos a estar los dos presentes y vamos a resolverlo de la mejor manera. Y otra cosa es los tiempos. Entender los tiempos de cada persona hasta de cómo algo le molesta. De pronto, a él le puede molestar cinco días a mí, uno. Por ejemplo, yo cuando discutimos, yo soy de las que al segundo... Total. Ya estoy bien. Ya hablé, lo dije, lo saqué y ya. Cambiamos la página otra vez ya. Lindo, vamos con toda. Él se resiente un poquito más y me toca como que... Ya he entendido que ese es su proceso, lo dejo sin hablar tanto, que yo empiezo a hablar un montón. Yo no me quiero. Yo digo, no, me voy a quedar callada hasta que él tenga su momento, su espacio. Sabemos que yo soy al revés. Yo tengo algo que quiero decir y yo voy enseguida y yo... O sea, yo tengo que sacarlo. Él no. Él se lo queda callado uno un día. Yo tengo que esperar que él esté preparado. Entonces, es como aceptar esos procesos de que cada uno lo maneja tan diferente y no está mal. Creo que el problema es cuando pensamos que nosotros tenemos la razón o las personas tienen que ser como nosotros. Ya es muy desde el ego de que tú eres perfecta y que... No, ahí ninguno tiene la razón. Yo creo que es eso, como identificar los tiempos. Yo también ya entiendo que cuando hay una discusión, por ejemplo, y ella al segundo me dice, ay, lindo, no sé qué. Y yo, como así, así, un minuto literal, ya está diciendo, lindo, no sé qué. O sea, yo también ya entiendo y como que también es de conocerse muy bien y de mirar qué les funciona a cada pareja para sobrellevar, pues, como esos problemas. Entonces, en conclusión, el otro es tu espejo, es un reflejo. Nadie es mejor que nadie. Estamos aquí para aprender y las relaciones te enseñan tanto. Son grandes maestros y te muestran tus heridas así. Como que la resuelvo, la resuelvo. Entonces, es muy lindo cuando tú te trabajas tanto que vas a elegir bien, que quieres y sabes lo que te merece y pones límites. Es como que, ah, a mí no me tratan así. Esto no va en mi vida. Y ha sido muy lindo porque esta relación ha sido muy sana. Y lo digo tanto y me siento tan orgullosa porque para mí eso no fue mi pasado. Yo pensé que las relaciones eran feas. O sea, que era de pronto trabajadas o que era luchada o que las peleas eran como algo, o no sé, tenía una... Para mí el amor era otra cosa. Entonces, cuando yo empecé a cambiar esta definición de qué es el amor, se volvió muy bonito. Entonces, a lo que voy a decir, el amor puede ser bonito, no tiene que ser tóxico, no tiene que ser... Total. Es lo que tú quieres que sea. Así es. ¿Listo? Ahora hablemos de momentos charros, como dicen acá en Medellín, chistosos o momentos para nosotros importantes en nuestra relación. Ok. No tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos. Tú empiezas. Momentos charros. Yo creo que este ya lo contamos hace unos mesesitos por Instagram, pero lo voy a decir para que la gente se ría. Si está en el carro o no sé dónde, para que se rían. ¡Ulala! Estamos en Europa. Nuestro primer viaje juntos, voy a hacer un paréntesis aquí, fue una de las mejores experiencias de nuestras vidas, la primera vez viajando juntos, compartiendo el mismo baño. Sí. O sea, fue como muy intenso, sí, a los tres meses de estar saliendo, pues, a un mes de novios, dos meses, tres meses de estar juntos. Pero fue un momento, sí, como mágico. O sea, todo era perfecto, todo fluía, no había problemas. Todo salía perfecto. Entonces, bueno, en esas cosas que pasan, estábamos en Francia y quién sabe allá en Cannes. Y yo no sé qué comimos por allá que, no sé, estábamos ya por la noche. Y estábamos hablando. O sea, él me estaba hablando algo y él estaba hablando. Yo estaba hablando cuando, no sé qué le pasó a mí, a mi cuerpo y me tiraba un peo. Un peo. Pero sí. Como súper sutil. Y yo seguía hablando para ver si nadie se daba cuenta. Y apenas Silvia Rankin muerta de la risa. O sea, no podía de la risa y yo, no, qué pena. O sea, yo me puse, yo creo que rojo de todos los colores. Entonces, y al otro día. Y un paréntesis para la gente. Ah, no, yo con mi novio me he hecho. Nosotros, la verdad, llevamos tres meses en ese momento. Sí, en ese momento. Y yo tampoco soy alguien que soy tan libre. Sí, ahí me va a peinar. Hasta el día de hoy, yo soy muy con esas cosas, como muy, para ponerlos en contexto. Ok. Pero, pero, entonces al otro día íbamos. No, yo le dije. Oye, ¿qué te pasa? Yo jamás haría. Sí, ya no. Ella me dijo, no, yo jamás. Qué pena, eso a mí no me pasa. Así como que el Titanic no se hunde. Así. Estamos al otro día, literal, misma hora, mismo momento, ella hablando. Y se le ha salido. Y el mismo sonido, Dios mío. Literal. Pop. Se le salió un peo. Y yo, ah, no, ¿qué no te pasa? Guau, nos orinamos de la risa. Oigan, yo me reí tanto que me salieron unos punticos aquí y tanto reírnos. O sea, eso era... No lo podíamos creer. O sea, éramos muertos, muertos de la risa. Y él me dice que esto es porque somos meant to be, como que este es un amor de verdad. Ajá. Y ella, y ella, ah, no, pues que no te pasa. O sea, yo creo que eso ha sido de las cosas más charras que nos ha pasado. Eh, tengo otra. ¿Cuál? Que fue, yo no bailo muy bien. Eh... Pero está aprendiendo. Estoy aprendiendo. Y un día, estábamos en Miami y pusimos el celular como a grabar y empezamos a bailar salsa. Y después, o sea, como que no sé por qué. Y esto fue a los dos meses. Literal. A los dos meses yo le digo a él, voy a ir a Miami. Y él, ah, no, yo también. Y yo, ¿qué? Ah, no, yo también tengo que hacer unas cosas. Y ella, ah, ok. Y terminamos viajando juntos. Literal. Y yo creo que nos pusimos a bailar salsa. Ya apenas vemos el video, yo me veía chistosísimo bailando. Y nos reímos tanto, o sea, tanto. Y durísimo. Que llegó como la seguridad del edificio, tocarnos la puerta. ¡Please! La verdad, ¿qué fue lo que dijo el señor? Sí, sí, como que hablen bajito. Y yo me deslumé por el huequito ese. Y yo, es un man muy grande y está como bravo. Y guau, a más nos reíamos porque no lo, o sea, no lo podíamos creer. Yo creo que habíamos tomado vino ese día, seguro. No, no. Tomar vino con lindo es. Empezar, tomar este poquito y dejar toda la copa ahí. Ah, total, sí. Pero yo creo que, porque a mí ya de una me coge. Ay, no. Pero yo creo que esos dos momentos han sido muy charros, o sea, muy charros. Que los, ahí, el del baile lo tenemos, tenemos el video. Ajá, tenemos el video. Ahí, vamos a ver si se lo puedo poner. Para que lo vean, fue, la verdad, muy, muy chistoso. Y hubo muchas cosas que yo dije, no, aquí es. O sea, simplemente empezó como a fluir. Y después de lo del peo ya decía, yo a otro hombre no le hago esto. Esta conexión no pasa con nadie. O sea, tanta perfección de tiempo, de todo. Fue la verdad una cosa mágica, por así decir. Pero bueno, lindo, ya va para concluir. Mensajes finales que queremos dejar acá. No, que, que, que sí se puede, sí se puede tener una relación bonita. Que la relación más bonita no es la que tienes con la otra persona, es la que tienes contigo mismo. Que desde ahí empieza todo. Que si existe el amor, si existe, estoy 100% seguro. Que no todos los días es como cuentos de hadas. Hay otros días que parece más bien como Grinch. Pero si existe, o sea, yo creo que... No, y yo creo que es tomar la decisión todos los días que uno quiera estar en esa relación. Por ejemplo, yo sentí mucho del principio, y todavía, que lindo, era como que él tomó la decisión. Yo me le dije, yo me voy para Europa, porque yo me iba a ir para Europa. Y él, no, yo también. Y él era como que yo quiero estar contigo. Es como que, esta decisión de que yo quiero, bueno, en Europa sí fue un caso, no tienes que ir hasta Europa para estar contigo, pero... Pero fue como de tomar esa decisión de que, de que yo quiero estar ahí. Y en los momentos malos, en los buenos, siempre... Total, ahí. Fue como esa decisión de que, a pesar de, y ese compromiso de que se volvió muy serio, muy rápido, como que, ay, este hombre, como que... No, y yo creo que también es como de eso. También hemos aprendido un poquito que hay cosas que no se dicen. Por ejemplo, nunca poner como en tela de juicio el estar o no. Uno sabe que hay momentos difíciles, pero eso ni se dice, ni se menciona. Así es. A no ser de que ya hayan otros problemas que no sabemos. Pero yo siento que esos son de las cosas, pues, como que nos han ayudado un montón a nosotros. Y hasta hoy, pues, nos han traído hasta acá con unas bases. Yo siento que tenemos unas bases súper sólidas. Han pasado, obviamente, momentos que uno dice, pero las bases son tan sólidas que eso lo pasamos. Seguimos la página y vamos para adelante. Y en eso yo creo que también el no me rindo ayuda un montón. Pero algo que me enseñaste, Lindo, de pronto, para mí, el amor era más egoísta. Era como que posesivo, tú eres mío. Y Lindo ha sido muy como que, yo un día le pregunté, no, pero pues, si tú y yo terminamos, ¿qué? La vida sigue. Y yo, yo rabiosa. Yo decía, como que este hombre, ¿por qué no me pelea? Porque él no es ni celoso, ni... Entonces yo decía, no entiendo, o sea, como que así de fácil, Charlie, ¿no? Pues, obviamente, me va a doler muchísimo, pero la vida sigue y al final me tengo a mí. Entonces fue muy lindo es, el amor no es posesivo, es libre. Total. Y es que tomamos los dos la decisión de estar juntos, porque nos amamos, porque queremos, pero no es una obligación y no es posesión. Yo no soy de él, él no es mío. Es que queremos compartir nuestro tiempo, queremos estar juntos. Estar juntos desde la libertad. Exacto. Entonces es algo que para mí ha sido nuevo, porque yo sí era un poquito más posesiva, porque para mí eso era el amor. Si eran posesivos conmigo, eso era bueno. Pensaba yo, imagínatelo. O sea, ay, ah. Pero claro, para mí eso era un amor sano y todo. Y no, claramente es desde la libertad, es yo soy yo, él es él, yo lo acepto, él me acepta a mí. Entonces eso ha sido muy bonito. Y bueno. Bueno, acá les dejamos un pequeño resumen de nuestra historia. Linda, gracias por invitarme. Ay, linda, te amo. Te amo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que lo escuches un montón, por favor, que creas en ti, que mereces un amor divino, sano. No, obviamente tiene sus ups and downs, sus cosas difíciles en el camino, pero porque las relaciones sanas también tienen esas conversaciones incómodas, pero... Y ténganlas siempre. Sí, o sea, son los mejores, los momentos más malos. Sí. Pero si tú lo trabajas bien y sales de eso bien, puede salir mucho más fuerte, y de eso se trata, esos momentos que te retan. Es, hay que tener esas conversaciones incómodas, hay que ser muy honestas con lo que quieres. Yo, yo llego, yo llego, yo cumplí 30, yo le dije a él, yo tengo 30, tengo estos planes de vida, estamos en la misma, si tú quieres vacilar, no estamos en la misma página. Y se las canté porque yo dije, yo estoy en este, quiero saber si tú estás en la misma, en la misma... Sintonía. Sintonía. Lindo, gracias. Entonces, bueno, ha sido una historia muy bonita. Lindo, gracias por estar aquí, por aceptar ser mi invitado. Te amo con locura, eres lo máximo. Dios mío, linduri. Y bueno, no, te amo. Que se lo compartan al novio o a la pareja. Exacto, compártelo con esa persona que pronto no necesita escuchar, una amiga o tu pareja o no sé. Y gracias por estar aquí, te espero en el próximo, en un próximo capítulo, no me rindo con toda. ¡Woo! Desde todo el podcast me quería sentar en aquí. ¡Joda!